We're zany to the max, there's glory in our slacks. We're Animani, totally zany. Continuamos por Kami. Animaniacs, those are the best. Animaniacs, es una serie de dibujos animados creada por Tom Ruegger, distribuida por Warner Bros. Y producida por Amblin Entertainment. Animaniacs fue la segunda serie producida por la colaboración de Steven Spielberg y Warner Bros. Animation durante el renacimiento de la animación de los años 1990. El humor de Animaniacs fue una transfusión de los recuerdos con payasadas cita requerida, referencias a la cultura del momento, violencia animada y locuras. La serie incluyó una serie de segmentos educativos que abarca temas tales como historia, matemáticas, geografía, ciencias y estudios sociales. Es un programa de variedad, con secciones cortas en las que aparecen un gran número de personajes. La mayoría de los episodios están compuestos por tres pequeños mini episodios protagonizados por una variedad de distintos personajes. A diferencia de Teeny Tone Adventures, esta serie dedicó una mayor parte de sus segmentos a la música. Animaniacs tuvo su cierre definitivo en 1999 con una película, El Deseo de Waco. La serie regresó con dos nuevas temporadas en Hulu, el 20 de noviembre de 2020. El 30 de mayo de 2017 se anunció que Warner Bros. había estado trabajando junto con Amblin Televisión compañía de Steven Spielberg para traer de vuelta a la serie animada. Se esperaba que Spielberg forme parte del proyecto. Después de esto, las pláticas comenzaron después de que la serie hiciera su debut en Netflix, donde tuvo una gran aceptación por parte de la audiencia. Sin embargo, el rebot aún no estaba totalmente confirmado, pero sin duda era un primer acercamiento al regreso de los hermanos Warner, Jaco, Waco y Dot. El relanzamiento oficial de Animaniacs se estrenará el 20 de noviembre de 2020 por Ulm y ya no en Netflix como se tenía planeado. Mi opinión es que ha sido muy bueno que regresen la serie aunque ya no son las mismas debido a que el reparto de la serie ha sido reducido a Jaco, Waco y Dot al igual que Pinky y Cerebro. La respuesta es muy simple. La generación de cristal. Verás uno de los más polémicos sería no la enferma y Minerva Mink debido a faltas a la moral demasiado explícito incluso durante la transmisión original y por ese motivo apareció en pocas ocasiones. ¿Tú me harías un favor? Por ahora Animaniacs sigue bueno pero vacío debido a la falta de personajes aunque no evita que el rebot sea víctima de la censura. Solo ha pasado una semana desde el lanzamiento de Animaniacs en Uno y sin embargo el reinicio de la famosa serie de los 90 ya ha terminado en el centro de dos controversias la última de las cuales se refiere a la escena de un episodio censurado por un detalle bastante llamativo en este caso un número de teléfono bastante peculiar. En el sexto episodio, de hecho, se muestran a Pinky y Cerebro con la intención, como siempre, de idear un plan para conquistar el mundo. Los dos se encuentran con un anuncio con un número de teléfono a través del cual obtener información sobre el dominio del planeta y es en ese momento que los usuarios de Ulu decidieron intentar llamar a ese número descubriendo que el número pertenecía a una línea erótica. Pasó poco tiempo antes de que Ulu notara este detalle y decidiera eliminar el episodio momentáneamente. El tiempo suficiente para borrar el número de teléfono y el episodio fue añadido al catálogo de nuevo pero ahora la escena no tiene sentido. Además del número, Ulu también ha borrado el resto del anuncio y así quien vea el episodio por primera vez tendrá dificultades para entender su significado. En mi opinión es que a pesar de la falta de los viejos personajes seguirá siendo buena, sin embargo, Ulu solo les interesa el dinero para reiniciar las viejas caricaturas. ¡Suscríbete al canal!